Pucha mano, que cagada de Don Torlacó que me puso mi nombre mal en el cheque ahí, ahora voy a tener que esperar hasta la otra semana para que me den la plata ahí pues, pero no puedo estar aguantando hambre o, ah pero en esta pulpería me conocen desde hace años, cuando estaba chiquitillo, voy a sacar fieado a ver si me dan, yo digo que si. Busca, soy compa que desea, hey Don Mariano como le va, todo bien, todo bien, todo tu amigo, fíjate que lo venía a molestar ahí, ajá que pasó que quería, no me ha caído el pavo ahí, fíjate la herbañilería, Sí hombre, eso pasa, eso pasa, pero quería ver si me da un fresquito ahí, fíjate, usted me conoce, ya es en años, pero cuándo me va a pagar, compa, por qué, no, no, una semana cuando me caiga el cheque no se caiga, seguro, seguro, segurito, una de tres cocas, dime ahí, seguro, seguro, segurísimo. Tébate Tébate Tenga Esta casca la bótelas, por ahí vier. Vuelvo de cuenta y lo anoto, yo anoto, vayá, veá. Tengo una barrida aquí porqué? A ver, los perros Hor Murray se me susIDE y vienen aquí, tío, no tengo nadie veros. Hey Junior ¿qué onda le he tirado? Es un perro. Suave ¿qué pasa? que vengo a pedirte un cuje por favor lo que te vas bien conmigo me entiende a ver si me prestas unos 100 pesos ahí lo nada de perro mal palo te venía a pegar vos fíjate por qué perro no miras que tuve un problema ahí con el cheque del pago ahí no me han pagado ya sabes que también voy a sacar un fresquito fiado a la pulpería y de ahí en el triangulito porque no tengo pistola que te ha enfiado a vos allí como a mí me conocen de chiquito ua señora conmigo pero como que a mi mamá tiene confianza y yo me lo que voy a pedir a ellos que digan el junio les dan fiado escucha que entonces no tenés visto para lo cuando como la corta coacín peleado y yo sí ocupaba 100 lempiras para echarme a la bacha pero dale pues ahí al rato entonces escucha otra basura este mayo para que nos pones a trabajar un chamano que basura tema y que no tiene pistos y yo sé como éste más le dije que la pulpería del triángulo le dan fiado voy a ir a nombre de él y voy a pedir varias cosas fiadas y porque anda una cuja de hambre si yo me dando una cuja de filo que me está matando voy a pedir una bolsa semita un fresco de tres litros y sólo me voy a poner una camisa y me voy a bajar el short para que el pulpero diga que soy decente porque no me mire carevago como está todo bien todo bien con don mariano dije que dije el junio que se le olvidaron unas cosas ahí que se la puede mandar ahí se las anota así está raro porque ahorita se acaba de ir que se podía regresar el no no es que dije que dije el que es para el almuerzo pero es que como lo llevo el fresco entonces que le puede dar otras cosas ahí seguro que el diva sí compa el que quiere una monster ahí y me da este una coca-cola en nata y me da una ristra de churro una montera una ristra de churro de esas del aire bien que no hay coca-cola en nata bueno en una coca-cola en bote entonces ok una ristra de churro de cuáles de esa vez deja la y ahí ve la y sí 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 está si me voy a llevar de estos guineos también porque vamos para el almuerzo de igual que también de él pues gracias y ahí no no está el arre pues vaya de la lucha la mera neta que todas las cosas que voy a carfiado ya nombre el junio no me llenaron todavía siento como una tripa aquí que me ruge yo creo que va a tener que volver la mera neta sí hombre ahorita voy a ir a ver qué onda ay dos huevos un banano que pasó que pasó mire que vengo de parte del junio otra vez y qué pasó que quería el junio esta vez no ve que no mira que dije que quiere una provisión cita porque se junto con una mamá luchona ahí y dije que voy a rosticear también una vez me pasó eso pero es historia que le voy a contar en otro vídeo compa y qué pasó que quería el junio esta vez no me mire por por mientras vaya consiguiendo un cuaderno para que vaya anotando porque son bastantes cosas ahí debe de que aquí lo tengo a la mano y debe una ropa de arroz a 10 paquetes de tortillas y de tortillas a un fresco tres litros uno sí 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 no mariano hoy como le va todo bien todo bien todo bien eso me venía que le venía a cancelar el fresquito que me dio que al día aquí está las 50 bolas el fresco no ve usted me debe más mire este cuaderno dice todo lo contrario mire y usted me debe tres mil pesos tres mil pesos tres mil pesos mire usted mandó a sacar una provisión con su mujer para de los niños que sí se hartan porque me di cuenta que usted se casó con una mamá luchona y que tiene tres hijos y uno que llama a dylan que sí se hartan de perro como así y quién vino acá aquí un chihuín que usted mandó con el que estaba trabajando a ya me acordé ya me acordé si es cierto es que la de jaime me está fregando la memoria ya voy a venir voy a traerle otro pisto ya vengo puta que cuentón tengo ahí en de don mariano diólogo que dije más 15 horas que vino a sacar fiado nombre mío no lo que voy a hacer que ese velón de seguro van a sacar más comida fiada es un velón lo va a estar vigiando de aquí donde lo miren los topos de maje el mariano que pasa que pasa por otra provisión del junio pero no 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 pero no y